Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene Gras, soy consultora independiente y asesoro a la red de escuelas técnicas Roberto Roca en materia de educación. Hola, mi nombre es Manuel de Jerejian, soy docente de la escuela técnica Roberto Roca de Campana y estoy acá con Marlene para contarles un poquito de este webinar. El tema que vamos a abordar hoy es un tema súper interesante y que ha generado dudas pero también mucha curiosidad. Se llama AVP Online. ¿Se puede? ¿Cómo? Y estamos hoy aquí para presentarles durante 60 minutos unas ideas y consejos muy prácticos que esperamos que les sean de utilidad. Vamos a dividir la presentación en tres momentos. Uno que es introductorio, en donde vamos a hablar un poquito de por qué el foco debe estar en mantener la mente abierta y el involucramiento. Y una segunda parte en donde vamos a presentar ejemplos de AVP Online externos. Y después Manu nos va a presentar un ejemplo en concreto hecho con las herramientas que tenemos en la ETR con estudiantes de la ETR. Y finalmente vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. A veces nos sentimos así como la foto que estamos viendo ahorita en pantalla, ¿no? Preparamos nuestra clase, estamos listos para darla en este contexto que nos demandó la crisis sanitaria. Pero que es un contexto que podría repetirse en otro momento sin que hubiera crisis sanitaria. Simplemente estamos dando una clase online y de pronto vemos que están los estudiantes conectados. Pero no estamos muy seguros de qué están haciendo los estudiantes o si los estudiantes nos están escuchando y de repente como que no escuchamos respuesta del otro lado de la pantalla, ¿no? Si te ha sucedido esto, comenta en el chat si te ha sucedido o no. O velo escribiendo al lado en un cuadernito tus ideas que te van dejando este webinar. Y al mismo tiempo, como docentes, nos podemos sentir en algún momento como esta fotografía, ¿no? Están las nuevas tecnologías y yo estoy parada en un cuadrito con mis conocimientos actuales. Pero después están todas estas nuevas tecnologías, apps, formas de comunicarnos, etcétera. Y decimos, bueno, ¿cómo voy a aprender todo esto? ¿O tengo que aprender todo esto para que de verdad mi clase online sea efectiva? ¿Más allá del AVP o no el AVP? Yo creo que como docente que es el momento y la oportunidad que tenemos para darle lugar a aplicaciones o nuevas herramientas y métodos que capaz que en el día a día, en la vorágine que tenemos como docentes, no podemos o no les damos lugar, ¿no? Seguimos con una forma tradicional. Estas nuevas tecnologías no nos tienen que hacer ver todo el campo por limpiar, sino entender que aunque sea ese cuadradito, todo lo que nos puede aportar a nosotros y favorecer en el proceso de aprendizaje de los chicos, ¿no? Sí. ¿Qué retos crees que nos podemos encontrar como docentes, Manu? La verdad que tenemos una gran cantidad de retos, principalmente ahora voy a avanzar un poquito. Nosotros estamos viendo como docentes, más allá de un proceso o una metodología en particular, creo que estos son los ítems que nos van a representar o que muchos nos sentimos identificados, ¿no? Desde cómo es la conectividad de los estudiantes, es decir, todos tienen acceso a Wi-Fi, a redes de comunicación inalámbrica. O sea, cómo podemos trabajar en la problemática de quienes no lo tengan, el uso de herramientas tecnológicas. Nosotros muchas veces utilizamos Word, Excel, el paquete de Office o el paquete de Google y lo tenemos como incorporado y creemos que los alumnos son nativos digitales. Pero en verdad está más relacionados capaz con las redes sociales y estas herramientas tenemos como que ir llevándolos en darles soporte y enseñarles a usarlos, ¿no? Por otro lado tenemos lo que es la asistencia a la clase, es decir, cómo los motivamos a los chicos para que participen de forma sincrónica y puedan darnos feedback y ir compartiendo un poco el proceso de la clase misma. La respuesta humana, cuántos miedos, dudas, incertidumbres, alegrías, cuántas cosas que nos pasan a nosotros como docentes y cuántas cosas le pasan a los alumnos de forma virtual. Obviamente que el trato que tenemos muchas veces se convierte en algo mucho más frío porque en el día a día, en los gestos, en cómo nos comunicamos, cómo decimos, lo podemos como ir llevando por diferentes estados y en lo virtual es muy difícil a veces romper con eso, ¿no? Y capaz los últimos dos temas es la participación, tanto individual como colectiva. Cómo podemos nosotros obtener un feedback rápido de si van entendiendo, qué dudas tienen, y hacerlos también trabajar de forma colaborativa, creo que es como la gran incertidumbre que tiene el docente hoy en día, pero desde la virtualidad, cómo logro generar espacios comunes, cómo puedo generar ese aprendizaje colaborativo. Y creo que, como debatíamos cuando empezamos a hacer esta presentación, el foco está en involucrar al estudiante y permitirle el aprendizaje autónomo y significativo, que lo que busca es la mente activa. Eso está al centro, ¿no? Es como lo que nos mueve a aprender cualquier herramienta o incorporar cualquier herramienta es la necesidad de involucrar al estudiante en su propio aprendizaje, ¿no? Y que su mente esté activa durante todo el proceso. Para ello, nos podemos encontrar con, o podemos darles ahorita a ustedes algunas ideas de buenas prácticas. El priorizar, ¿no? O sea, cuando uno da una clase en línea, o en el aprendizaje a distancia, como se llama, correctamente se le llama, uno tiene que priorizar los aprendizajes y tienes que distinguir cuáles vas a dar de manera sincrónica, o sea, es decir, que tú vas a estar con los estudiantes al mismo tiempo, y cuántos vas a dar de manera asincrónica. Es decir, les preparaste una actividad que tienen que llevar a cabo, una investigación, tienen que discutir entre ellos, pero tú no tienes que estar presente y ellos se pueden poner de acuerdo. Tú puedes definir si ese momento se lleva en la hora de tu clase o si se lleva a cabo en otro momento. Pero sí es bien importante priorizar los aprendizajes y ver cuáles se van a llevar a cabo, de qué forma, ¿no? Después que tengas consignas y actividades auto ejecutables. Lo que decíamos un poquito ahorita, o sea, si mi materia duraba 60 horas, por ejemplo, en el año, yo no, no, si me veo forzado a darlo todo en línea o es en la modalidad de aprendizaje, yo no quisiera que las 60 horas estuviera el estudiante pegado a la pantalla, ¿no? Porque queremos que tenga momentos de reflexión, así como los tendrías también en el aula, ¿no? No todo el tiempo estás hablando. Después, entender que las metodologías activas que involucran la mente y el aprendizaje autónomo también pueden estar presentes en el ambiente en línea y en el ambiente a distancia, ¿no? O sea, ahí lo que hay que tomar en cuenta es cómo diseñaste la actividad para que esto suceda. Igual que estás en la clase, es importante que el docente no sea siempre el que está hablando, sino que invite a que el conocimiento se vaya generando con la participación de todos y con la reflexión de cada uno, ¿no? Después está la flexibilidad en el tiempo y forma de entrega. O sea, aquí hay que tener como mucha claridad de lo que pides y cuándo lo pides para su entrega y que después des flexibilidad en cuándo los estudiantes pueden desarrollarlo, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que el dar las clases a distancia te permite esta flexibilidad, te permite que no esté todo el mundo trabajando al mismo tiempo, ¿no? Y también te permite, bueno, creo que es importante especialmente en estos momentos como reflexionar sobre los diferentes contextos que los estudiantes están viviendo. Nosotros mismos con la crisis sanitaria nos ha cambiado a todos el horario, nos ha cambiado a todos la dinámica familiar y ahí, pues así como hay que ser flexibles con nosotros mismos para sacar nuestras metas de trabajo diarias, pues los estudiantes también van a requerir esa flexibilidad, ¿no? El lograr un equilibrio en consignas individuales y grupales, ¿no? No todas las consignas pueden ser individuales porque entonces no estamos favoreciendo que los estudiantes trabajen de forma colaborativa. Pero como ya nos explicó Manu, uno de los retos es justamente cómo abres espacios colaborativos que sí es posible hacer, pero no en todo momento querríamos tampoco estar trabajando de forma grupal, ¿no? También tendríamos, igual que en la educación presencial, tener momentos de reflexión personal, de trabajo personal, de procesar el conocimiento de forma personal. Y finalmente, para involucrar al estudiante y permitir que el aprendizaje sea autónomo, necesitamos que las consignas tengan autenticidad. Y aquí está donde empezamos a entrar a nuestro tema, ¿no? Nosotros hemos adoptado la VPN en las aulas de la ETR justamente para dotar de autenticidad el proceso de aprendizaje. Entonces, esta no es la excepción. Vamos a ver juntos un video. Manu nos va a ayudar a ponerlo en línea. Para reflexionar un poquito más sobre estas ideas que les acabamos de dar. Gracias. 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 Es muy importante que diseñes tu materia y tengas muy claras las consignas que vas a lanzar a los estudiantes. También permitas que que se distienda el ambiente y puedas tomar preguntas que salen de los mismos intereses de los estudiantes, ¿no? Y creo que aquí también se tocó un tema importante que quizás vamos a tocar más adelante, pero lo dejo en el estacionamiento, que es la evaluación, ¿no? Es posible evaluar en el ambiente virtual y es posible hacerlo con estas técnicas de evaluación formativa también, ¿no? Entonces, ahora vamos a presentarles algunas ideas y quisiéramos que nos compartan, que nos vayan compartiendo o que vayan escribiendo ustedes sus propias ideas de lo que van sacando de la presentación, qué podrían empezar a aplicar en sus aulas. Vamos a hablarles sobre ejemplos externos de aplicación de AVP. Entonces, quisiéramos que todos reflexionamos un momento sobre el hecho de que esta crisis sanitaria nos presenta una oportunidad. Es una oportunidad para movilizar los recursos personales, intelectuales, sociales y emocionales. Y también nos presenta la oportunidad de que muchas problemáticas reales que nos están afectando directamente están sucediendo en tiempo real. Entonces, es como poner una lupa en lo que nos pasa como humanidad y en lo que nos pasa como comunidad, ¿no? Y eso nos permite plantearnos preguntas que quizás de otra forma no habrían parecido tan auténticas, pero que ahorita sí queremos resolver, ¿no? Preguntas como, por ejemplo, ¿cómo se llevaba a cabo antes del COVID la limpieza y hábitos de higiene en casa y ahora cómo se lleva a cabo? ¿Qué es un carnet de vacunación? ¿Cómo se hacen las vacunas? ¿Cuánto tarda una vacuna en hacerse? ¿Y qué científicos se requieren para que se lleve a cabo, no? ¿Se tiene que probar? ¿No se tiene que probar? ¿Los virus mutan? ¿Qué le puede hacer un virus a un organismo? ¿Qué diferentes tipos de virus hay? Así también podemos encontrar más oportunidades de contextualizar el aprendizaje en casa y la situación actual, como por ejemplo, han habido otras pandemias en la historia de la sociedad. Estas pandemias han llegado a mi país, en este caso Argentina, a México. ¿Estas pandemias tuvieron algún afecto en mi localidad específica? ¿Qué efectos han tenido en la geopolítica? ¿Qué efectos está teniendo esta pandemia en la geopolítica actual, no? Y también podemos conectar y contextualizar el aprendizaje en casa que no tenga que ver quizás con la pandemia. Por ejemplo, ¿qué aparatos electrónicos o máquinas simples hay en casa? ¿Y cómo podríamos eficientar el uso de la energía? Y antes habríamos estado planteando esta pregunta en el aula, pero ahora la estaríamos planteando en casa. Y eso haría que el estudiante pudiera investigar a mayor profundidad cuáles son las rutas de uso dentro de casa de estas máquinas simples, ¿no? Entonces, más que si se puede hacer o no ABP online, para mí la pregunta clave es ¿cómo involucro y sigo involucrando y sigo conservando mi propia filosofía de enseñanza y aprendizaje en mi aula? O sea, ¿yo qué creo sobre el aprendizaje? Y creo que es una pregunta que cada uno de nosotros nos podemos hacer ahora, ¿no? Entonces, solo recordando un poquito, ¿para qué hacemos el ABP? ¿Para qué haces tú el ABP? Es que nos ayuda a trabajar de forma colaborativa, que aprendemos a gestionar proyectos los estudiantes y nosotros mismos, ¿no? Que ayudamos a que los estudiantes comprendan la relación de lo global y lo local, que el ABP te ayuda a conectar los aprendizajes y tu propia experiencia con tu comunidad y no se quedan como aprendizajes que están muertos en un libro o que son muy lejanos de tus propias realidades. Y que te ayudan a resolver problemas reales utilizando y movilizando las competencias de esta materia, desarrollas más competencias, pero también atraer las competencias que has aprendido en años anteriores y de las demás materias, ¿no? Entonces, todo este trabajo como interdisciplinario. Aquí creo que el foco está en también darle agencia y ayudar a los estudiantes que están en casa y pónganse ustedes mismos en los zapatos de los estudiantes, ¿no? O sea, tú estás en casa, te han pedido no salir, han restringido tu movilidad, las indicaciones de cada gobierno. Y te preguntas, o sea, a veces te puedes sentir como sin una palanca, ¿no? ¿Y yo qué puedo hacer? Y cuando puedes hacer algo, cuando tienes la oportunidad desde tu computadora de hacer algo, desde tu teléfono, desde una idea en casa para tu comunidad, entonces sientes que puedes contribuir y eso hace que te involucres en esta acción, ¿no? Y eso te hace también sentir parte de todo lo que está pasando, pero parte de forma proactiva, ¿no? Creo que eso es bien importante destacarlo porque una situación como esta puede traer mucha desesperanza, ansiedad, etc. Y esto nos puede ayudar también a canalizar. Yo creo que... Así va adelante. Perdón. Yo creo que, digamos, hay muchas oportunidades en el día a día y como Marlene recién nombraba y puntualizaba en ciertas preguntas disparadoras, ¿no? A mí el caso más simple y rápido es el tema de las mascarillas y todo el proceso de impresión 3D que hubo un boom. Y la verdad que uno dice, podría haber sido parte de una escuela, podría haber sido un proyecto de un grupo de estudiantes. Creo que ahí hubo un proceso de aprendizaje por proyecto porque uno analiza una problemática que era la protección de los doctores y las enfermeras y todos los que están con los sanitarios. Y claramente ahí hubo un proceso de prueba, de error, hubo un montón de arreglos y entendieron que la necesidad era como ya urgente, que no podían pensarla en un proceso de producción masivo con un molde que podía salir de un determinado costo, con un proceso de fabricación mucho más complejo. Sino que, bueno, era como ya y entendieron que necesitaban esa máquina con ese nivel de definición. Entonces, está bueno a veces también utilizar estas cosas como disparadores para los estudiantes para que entiendan que en la vida real no es una cuestión solo de, ah, lo tengo que hacer porque me lo están pidiendo en el colegio, en el centro educativo, sino que es algo que pasa en el día a día y en la vida. Entonces, las cosas van evolucionando y, como decía recién Marlene, que sea vinculado con la comunidad puede dar un salto y puede generar un impacto que está muy bueno. Y, obviamente, cuando un maestro se ve retado, digamos, a implementar el AVP que estaba acostumbrado a hacerlo de forma presencial, hacerlo en línea, pues le surgen las preguntas, ¿no? ¿Puede hacerse el AVP de forma virtual? ¿Cómo trabajo en equipos, no? En la virtualidad. ¿Cómo se haría un protocolo de crítica? ¿Cómo se desarrollarían los productos concretos desde casa y con materiales limitados? ¿Los hace solo un estudiante? Porque en esta situación concreta no se van a poder reunir, ¿no? ¿Cómo evaluar el proceso en línea? ¿Cómo sería una presentación en aula o exhibición? Y regresando un poquito al si se puede o no, aquí yo les ofrezco estos cuatro ejemplos de escuelas, programas que tienen un enfoque activo y por proyectos que también se han visto obligados a rápidamente transformarlos al ambiente virtual conservando su filosofía. La ETR tiene un principio pedagógico, tiene cuatro principios pedagógicos. Uno de ellos es que se busca que los estudiantes aprendan por experiencia. Y esa es la filosofía de la ETRR y hay que mantenerla en ambientes virtuales también. Entonces, acá les doy cuatro ejemplos. Un ejemplo de primaria que me gustó mucho, que es de una escuela internacional en Dinamarca, que trabaja, su filosofía es aprender a través del juego y hacen, diría yo que es más enfocada al aprendizaje por retos, hacen algunos proyectos pequeñitos y lo que están haciendo es, ahora les voy a dar unos ejemplos, pero es lanzarle a través del aula virtual algunos retos a los chiquillos, ¿no? A los niños. Después tenemos PLTW. Yo les he hablado mucho de esta organización que tiene como trayectos técnicos. Uno de ellos es en ingeniería. Y acá están convirtiendo, lo que hicieron fue un análisis de la currícula y pusieron fuera aquellas habilidades técnicas que solamente se pueden aprender con la práctica presencial. Entonces, a ese reto se van a presentar, se van a, con ese reto se van a encontrar algunos de ustedes también, ¿no? Aprender a utilizar el torno o aprender a utilizar ciertos materiales electrónicos o eléctricos puede hacerse quizás solo de forma presencial, aunque podemos utilizar, alguno de ustedes dio la idea, simuladores en línea. Pero ya poder manipular los elementos mecánicos o específicos, concretos, ese aprendizaje lo vamos a dejar para un momento posterior que se puede hacer como un maratón, ¿no? Ya aprendiste el contenido, ya justificaste tu pregunta detonante, ahora lo haces después, adquieres esa habilidad de forma presencial. Tenemos aquí otro ejemplo de Hitech High, que ha sido una gran inspiración para las CTRs. Y aquí también lanzaron un curso en línea al que ustedes pueden acceder, es gratuito, de cómo hacer project-based learning online. Y de este ejemplo, yo les voy a mostrar como un ejemplo completo de inicio a fin con algunos elementos del AVP. Y finalmente, PBL Works, que es otra página que les hemos recomendado mucho, que trae mucha bibliografía del Bucket, antes eran el Buck Institute, y ellos son promotores ya desde hace muchos años del AVP. Y acá pusieron en su página recursos concretos para ayudar a los docentes a transformar sus aulas presenciales a aulas virtuales y seguir con su filosofía de aprendizaje auténtico a través del aprendizaje basado en proyectos. Entonces, acá les pongo en esta diapositiva algunos ejemplos de pequeños proyectos trabajados online por la Escuela Internacional de Dinamarca, que les comenté anteriormente. La filosofía es aprender a través del juego, hands-on, reflexionar, hicieron una reflexión sobre su propia pedagogía y de esta forma dijeron, bueno, vamos a transformarla en línea, ¿no? Entonces los docentes hicieron sus Google Classrooms, que es la herramienta que están utilizando, y se conectan con los niños, les lanzan estos retos, pequeñitos proyectos algunos, y después de unas horas se vuelven a reunir para que los niños muestren lo que hicieron durante unas horas de forma asincrónica, o sea, cada uno en casa, con materiales de casa. Entonces, por ejemplo, fírmate resumiendo tu libro favorito y escribe un final alternativo, ¿no? O idea una solución a una persona, a una problemática de un personaje en un cuento y prototípala, etc. Entonces, acá hay un par de ejemplos. Después les cuento también que el programa Extraclase, que es de Ternium y Tenaris, como también las escuelas técnicas Roberto Roca, empezaron a lanzar retos, ¿no? Bueno, les llamamos desafíos, surgió como de una idea y después se fue conformando en una planeación específica en cómo se iban a hacer en algunos audios. Aquí el reto es mayor porque la mayoría de los niños no tienen acceso a una computadora y no tienen acceso continuo a internet. Entonces se hace a través de WhatsApp o de mensajes de teléfono. Aquí están viendo la planeación, pero lo que se lanza a los niños es como un reto muy específico y son en STEM, lengua, arte, recreación y matemáticas. Y lo que se pide es que después el niño comparta. Entonces, por ejemplo, el otro día uno de los retos fue que les mandaban una foto con varios patrones matemáticos y en el último el niño tenía que completar el patrón. Y si quería, crear uno nuevo y mandarlo y compartirlo por el WhatsApp. En otro, por ejemplo, que fue de arte, lo que tenían que hacer era construir un teatro chiquito de este tamaño con cartón y herramientas que hubieran en casa y después tenían que hacer su pequeña obra de un minuto y se tenían que filmar haciendo la obra. Y lo mandan a los WhatsApps y ha creado también muchísimo sentido de comunidad. Entonces, esto no tendría que ser propio ni de primaria ni solo de la extraclase. Podrías utilizar este recurso también en tu propia aula para ir teniendo como algo semanalmente que trae o inquieta o trae como interés al aula. Después tenemos aquí en la siguiente diapositiva algunos ejemplos de proyectos de escuelas que todavía no están terminados. Voy a pasar rápidamente solo dando dos ejemplos. Pero, por ejemplo, un docente dijo, ¿cómo podemos los estudiantes de cuarto mostrar la progresión del virus en nuestra comunidad local y su proyección para mantenerlos informados, tomando en cuenta proyecciones matemáticas y gráficos entendibles por la mayoría de las personas? Esto ya es a nivel secundario. ¿Cómo podemos evidenciar el efecto adverso de los fake news? Ahora, en este contexto, nos damos cuenta que los fake news no solamente distraen la atención del público, sino que además podrían causar consecuencias muy graves en la sociedad. Y cómo podríamos evidenciar el efecto adverso para los jóvenes en nuestra comunidad teniendo en cuenta, pues no sé, ya ahí depende de la materia, etc. Aquí les dejamos esta diapositiva que después pueden ustedes ir tomando ideas, adaptándolas, etc. Y quisiera pasar directamente ya a un proyecto que es el que les comento, que sale en la capacitación de Hightech High. Yo se los resumí aquí y le puse algunas adaptaciones. Me permití ponerle algunas adaptaciones para que podrían ser un poco más gráficas para ustedes. El proyecto que aquí se propone es que los estudiantes explorarán diferentes perspectivas para crear su propia filosofía de la felicidad. Se llama Happy Science. Recolectando datos sobre su felicidad y ordenando la data de forma estética y artística, inspirados por el Data Project de los diseñadores Georgia Lupe y Stephanie Posavec. Entonces, acá la maestra, la docente, se inspira de un proyecto profesional de alguien más. En el lanzamiento le muestra a los estudiantes la versión estética de la encuesta y les pide que exploren el material. Se los manda por un link y le pide a cada uno que lo explore y que le diga qué va llamando su atención, qué le sorprende, qué le parece distinto de cómo se presenta la data. Cada estudiante después realiza una encuesta que el docente les pasa, que es sobre felicidad. Es una encuesta que la docente toma de una fuente rigurosa, pero es una encuesta sobre felicidad. Para ti, ¿qué es la felicidad? ¿Qué te hace feliz? Etcétera. Y en equipo, o sea, cada uno individualmente lo hace, y en equipo les pide que grafiquen los resultados del grupo. Después pasan a la búsqueda de información, en donde les pide que busquen más fuentes sobre qué es la felicidad y cómo se viven diferentes sociedades, pero les manda también dos fuentes obligadas sobre psicología positiva que deberán cubrirse y de las cuales pide un esquema y una infografía de forma individual. Más adelante, cada equipo decide cómo graficará los resultados de la encuesta del grupo. Esto se pone en los estudiantes de acuerdo por WhatsApp o por Hangouts o por el medio que a ellos les parezca más fácil, ¿no? Individualmente, el docente les pide que cada uno haga un ensayo sobre su propio concepto de la felicidad. Aquí es importante que el docente establezca criterios de calidad, ¿no? Tu ensayo tendrá tantas páginas, tendrás que utilizar tantos argumentos, etcétera. Se lleva a cabo un debate en línea a través del chat sobre el argumento, se necesita dinero para tener felicidad. Acá, en cada uno de estos elementos, el docente va poniendo criterios para evaluar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo necesito que participes en el chat en el debate, ¿no? O yo necesito, o por ejemplo, tu ensayo individual va a valer 10% de la calificación. O la búsqueda de información que vas a presentar de tal forma vale 5%, etcétera, ¿no? Eso es algo que el docente, pues, ya se puso estos 12 pasos, más o menos dijo, voy a tardar tantas horas, y va poniendo cómo va a evaluar el proceso, ¿no? Igual que lo haría de forma presencial, pero ahora de forma virtual. En equipo deciden cómo, de forma individual analizan un caso de un país que a ellos les llame la atención, de los que están más altos en la escala de la felicidad, escribiendo sus propias reflexiones. Si se fijan, no todo el tiempo está pidiendo productos que se pueden copiar y pegar de internet, sino que necesitan un proceso cognitivo. Y ahí es como se va dando cuenta el docente que se están involucrando en el proyecto y involucra a los estudiantes, de hecho, ¿no? Si se fijan, son consignas que son muy claras, pero al mismo tiempo están abiertas. O sea, tú vas a analizar un caso de un país, pero el caso o el país lo escoges tú, ¿no? O el aspecto que te llama la atención lo escoges tú, pero es sobre la felicidad. Finalmente, en el paso 9, pide un protocolo de crítica con formato en línea, que ahorita les voy a enseñar un ejemplo. Se pide una asesoría externa, lo buscan de forma telefónica o por internet, alguna agencia de diseño, que puede ser local o internacional, lo que ellos consigan, que critique o asesore su trabajo, el cómo graficaron los datos de forma estética. La presentación en clase, ella lo maneja así, o sea, estos son ejemplos de cómo lo manejó ella, pero les pide que cada uno se filme haciendo un video de dos minutos que cubra las siguientes reflexiones. Ahora les enseño. Y en el Exhibition, su escuela pone un espacio virtual en donde se van subiendo los diferentes proyectos y el producto final y cómo se ve la data graficada, cómo lo explican a través de un video de dos minutos, igual utilizando la técnica de elevator pitch. Entonces, acá les muestro en la siguiente diapositiva cómo un ejemplo de una de estas consignas que se llevarían a cabo de forma sincrónica, ¿no? Entonces, digamos que durante la clase les dice que van a elaborarse la presentación en clase y que les da hasta el siguiente viernes, ¿no? Por ejemplo. Y les manda esto en donde tienen muy, muy claro cómo deben prepararlo como guía para que lo preparen de forma sincrónica. Si tienen dudas, pueden contactar a la profesora. En este caso, tú puedes decidir que te contacten, no sé, yo estoy disponible para preguntas cuando es la hora de mi clase. O no, yo estoy disponible todos los días de 4 o 5, estaré respondiendo preguntas que me manden a través de y tú decides el canal. Sé consistente con el canal. Eso sí es importante, ¿no? En la siguiente diapositiva les muestro cómo se podría manejar un protocolo de crítica en línea en donde cada equipo se pondría de acuerdo, reflexionaría sobre su proyecto, algo que ellos creen que han hecho bien y deciden entre ellos algún aspecto con el que ellos necesitan ayuda. Entonces, puede ser, necesitamos ayuda, creemos que estamos siendo creativos, pero nos falta ser un poco más originales para que no se vea igual que el libro. Nos pueden ayudar y aquí cada estudiante tiene que hacer un comentario positivo y en forma de sándwich, ¿no? Uno positivo, uno de crítica constructiva y otro positivo. O simplemente pides que cada estudiante haga un comentario con las mismas especificaciones que deben tener los comentarios de la BP, ¿no? En el siguiente les pongo un ejemplo sobre cómo pide una reflexión individual que ella utiliza como autoevaluación. O sea, el chico, el estudiante, se autoevalúa a través de esta reflexión, ¿no? Entonces, tiene que responder algunas preguntas, como por ejemplo, ¿de qué te sientes más orgulloso de este proyecto, no? ¿Qué te hace sentir orgulloso? ¿O quién te ayudó? O en este protocolo, por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo maneja el... Si tu trabajo estuviera puesto en comparación con otros trabajos profesionales y di cuáles, ¿cómo lo calificarías? O sea, ¿qué aspectos le ves que tendrían que mejorar o qué aspectos ves que manejó de forma profesional, ¿no? Y cuál sería el siguiente proyecto que tú llevarías a cabo, ¿no? Si siguieras en esta línea. En fin, en la siguiente diapositiva pueden ver también un ejemplo de reflexión grupal. Ella le llamó Carrusel Virtual y aquí les pongo solo el ejemplo de la pregunta 2, pero lo que ella hace es generar como estas tablitas donde vienen los nombres de cada uno de sus estudiantes y son, me parece que son 6 preguntas y les pide que de las 6 respondan al menos 3 y que lean la reflexión, al menos 6 reflexiones de otros estudiantes y entonces el estudiante pone donde está su nombre su reflexión, ¿no? Entonces acá esta pregunta dice ¿cuáles son las metas que te pones para tu siguiente proyecto? Y entonces los estudiantes aquí entra como... Es un poco lo que siempre hablamos de tú tienes decisión... O sea, darle decisión al estudiante, voz al estudiante, pero de una forma contenida. O sea, tienes 6 preguntas, puedes contestar 4, ¿no? Y después, pues, nos podemos preguntar cómo hacemos visitas, ¿no? Si no podemos salir de casa, no nos podemos reunir, etcétera. Hay muchísimos recursos, creo, pero estos son algunos, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes hasta visitar el espacio, que tampoco lo podríamos hacer hoy por hoy de forma presencial, a través de la página de la NASA. También hay... Aquí puedes explorar el sonido con la NASA. Acá puedes hacer un paseo virtual. Hay museos virtuales que se pueden visitar. También podrías pedir visitar alguna industria, porque las industrias sí están trabajando de forma rotativa. Entonces, si conocemos a alguien a través del profesor o a través de alguien más, podemos pedirles que nos hagan un paseo virtual y preguntas y respuestas, etcétera, etcétera, etcétera. La imaginación es el límite, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, les comparto una reflexión sobre cómo PLTW continúa con su enseñanza por proyectos, pero se queda a nivel de prototipos con materiales de casa. Es decir, yo no le voy a pedir a los estudiantes que vayan a un prototipo hecho con materiales mucho más complejos que solo tenemos en la escuela, ¿no? Voy a pedir que lleguen a un prototipo y Manu nos va a ayudar un poco más adelante a distinguir los diferentes prototipos que pueden haber. Pero por supuesto que se puede hacer un boceto en casa y yo puedo pedir que se haga un boceto casi profesional, ¿no? o bien pautado y bien técnico. Como les dije, se puede después organizar con la escuela y ponerse de acuerdo con Lili, con la subdirección académica, con Mariel, que se destine un tiempo destinado al desarrollo de habilidades concretas que solo se pueden llevar a cabo en talleres, ¿no? o de forma presencial. Pero tú los tendrás ya bien identificados. En la siguiente diapositiva sí quisiera enseñarles cómo se vería. Se ve bastante sencillo, ¿no? Pero la escuela habilita un espacio en donde están todos los proyectos y se pueden filtrar por curso, o sea, por grado, o se pueden filtrar por tema, ¿no? Por ejemplo, naturaleza o matemáticas o historia o etcétera. Entonces, esto va siendo, y esto sería deseable ahorita y después, ¿no? Esto va siendo que vayan teniendo los estudiantes toda su presentación del exhibition en línea, ¿no? Y a estos, si ustedes le dan click a alguno de estos proyectos, te lleva a, por ejemplo, el portafolio del estudiante, te lleva algún video que se hizo o se hizo algún documento relevante del proyecto. Entonces, este receptorio, la verdad es que sería súper deseable tenerlo independientemente de si ahora tenemos que hacer AVP a distancia o nos animamos a hacerlo o después cuando volvamos a la normalidad, ¿no? Bueno, entonces, llegó el momento de que Manu nos presente cómo él plantea y está planteando y se está imaginando su proceso de AVP en la ETR con estudiantes en la ETR y muy concretamente con las herramientas que ustedes tienen. Te paso la palabra, Manu. Buenísimo. Bueno, un poquito, digamos, rápido repasando los cuatro momentos o los grandes cuatro momentos que tenemos en el proceso, ¿sí? Desde el lanzamiento del proyecto, la construcción del conocimiento, desarrollo y revisión de productos en respuesta a preguntas detonantes y la presentación de productos que responden a preguntas detonantes. Entonces, yo lo que estuve trabajando principalmente fue nosotros arrancamos el año lectivo, ¿sí? En clase, las primeras semanas estuvimos presentando la pregunta disparadora, utilizamos un video que nos ayudaba a contextualizar la problemática, hicimos formación de equipo y, bueno, como es sabido, la cuarentena nos convirtió nuestro proceso de presencial a virtual. Entonces, un poco la planificación también viró en cómo podríamos ir llevando este proceso momentos como habíamos hablado de sincrónicos y momentos asincrónicos, es decir, momentos donde están los estudiantes y el docente o los docentes compartiendo un momento de una clase virtual y instancias donde los alumnos trabajan de forma colaborativa y el docente está como expectante para aportar ideas o solucionar algunos problemas o cuestiones básicas, ¿no? Entonces, claramente en el traspaso de lo presencial a lo virtual para mí era un gran reto de ver cómo utilizaba esos momentos sincrónicos para capaz dar una consigna, cada tanto tiempo pautar algunas presentaciones para ver cómo venían y qué dudas había y eso lo que me permitía a mí era trabajar de forma grupal, ¿no? Como, bueno, todos tenemos las mismas dudas, bueno, hagamos foco en eso. También desde la evaluación con pidiéndoles la participación en los chats por audio, viendo cómo ellos interactuaban en cada grupo, ¿sí? Entonces el gran reto era ese, pasar de lo presencial a lo virtual. En el momento uno, que es el lanzamiento del proyecto, yo lo hice de forma presencial, ahí, digamos, presenté el video que era por YouTube, usamos también unas plantillas, ¿sí? Donde iban corroborando, iban definiendo un poco situaciones de autoconocimiento para poder generar grupos heterogéneos, ¿sí? Ahora, viéndolo desde la virtualidad, diría, bueno, pero en vez de dar una hoja, ¿sí? como lo di, podría ser un forms, entonces uno también puede pensar cómo lo podría adaptar. La presentación de la pregunta, de la deconstrucción de la pregunta disparadora, yo lo que planteé también era un trabajo a mano y después se terminó virando y transformando en una presentación de un PowerPoint, también otro caso de cómo de una forma se adaptó a otra. y acá, bueno, les cuento un poquito cómo me organicé de forma virtual para el trabajo colaborativo. Nosotros trabajamos con el paquete de Office, tenemos el programa Microsoft Teams y lo que te permite era, mejor dicho, generar como canales, ¿sí? Y en esos canales era la idea de definir cada equipo. Entonces, de esta forma yo tengo un acceso o un vínculo con todos los compañeros, con todos los estudiantes y les puedo dar como una devolución o se genera como un espacio más cerrado. Eso les permite a los chicos un poco más animarse a hacer consultas que capaz en el general le dan un poco de miedo o temor de, uh, la pregunta es muy sonsa, a cambio acá es como que si se ve están abiertos, es decir, cualquier chico podría entrar en cualquier otro canal, pero también tiene la opción de convertirlo en privado, ¿sí? Es decir, que solo ellos puedan ingresar y ver qué es lo que están trabajando y haciendo. En mi experimento medio de ver cómo va lo dejé abierto y me ha pasado de que han compartido experiencias, la virtualidad también les invitó a que otro compañero de otro grupo vea la producción de ese, de otro grupo y le da un poco un toque como más de riqueza, ¿no? Siempre atento a que no haya malas prácticas y que se pierdan algunos valores que tenemos como en la escuela técnica Roberto Roca, ¿no? Seguimos con la deconstrucción de conocimiento, yo había empezado en clase también con una herramienta tipo Kanban donde ellos a partir de post-it iban a ir definiendo tareas, en el traspaso con la virtualidad se me quedó un poco en el camino pero encontré que el planner como una herramienta que se puede embeber en cada equipo y pueden generar tareas con fechas, límites, con asignación de quién lo va a realizar y eso les permite tener un control y una verificación de cómo van avanzando en el proceso, ¿no? La etapa de búsqueda de información la plantee para darles, igual ya esto lo trabajaba en clase pero se vio reforzado también un poco desde lo que es la enseñanza virtual, ellos reciben una actividad, un lineamiento con preguntas disparadoras, preguntas guías, contemplo que son chicos de primer año, son estudiantes de primer año y están adaptándose a la secundaria, entonces me parecía siempre interesante darles un poco de guía, sobre todo en temas que nunca vieron como máquinas simples, entonces de lo técnico capaz que darle tanta libertad iba a ser un poco perjudicial para el proceso, también les entregamos rúbricas, ¿sí? rúbricas que les permiten a ellos auto evaluarse, ir viendo dónde están parados y eso me despeda a mí del control constante de si está bien o está mal, si ahí tienen un chequeo que es asincrónico y nosotros después ayudamos a comparar si se quiere. También en esta situación en particular consideramos que era importante darle un proyecto modelo, una herramienta que les sirva a ellos de guía de lo que esperamos con un ejemplo y arrancamos con una cierta libertad de presentación pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que necesitaban un poco más de afinación, un poquito más de estas rueditas de la bicicleta como llamamos nosotros que les dimos unas plantillas para que lo utilicen como un poco de álbum de figurita pero que más que nada les sirva también de verificación de si iban logrando investigar ciertos puntos claves para nosotros. Bien, la etapa de bocetado y prototipeado todavía no llegamos vamos a estar iniciando próximamente esperamos dibujos a mano alzada trazos libres ideas particulares individuales con instancia también de poder después compartir estas ideas y que se nutran y que capaz que puedan elegir la mejor y después ir madurándola con pequeños comentarios luego con los protocolos de crítica pero que haya primero interacción en el grupo también contemplamos el uso de algún programa digital algún programa simple con algún apoyo de videos o explicaciones de parte nuestra y los prototipos ya estamos viendo desde la búsqueda de información que se están manejando muy bien utilizando un montón de material reciclable que tienen del día a día que utilizan por consumir gaseosas cajas de zapatos de productos mismo reutilizando momentáneamente productos de la casa o pidiendo permiso a sus padres para utilizar desde una cadenita que ya la mamá la tenía guardada y que no se usaba hasta adornos o lo que sea creo que está bueno empatizar con los productos que uno tiene en su casa Manu tu materia es máquinas herramientas y la pregunta detonante ya la lanzaste o como la construiste con los estudiantes si mi materia se llama sistemas tecnológicos es de primer año del secundario y lo que digamos el contenido particular que trabajamos nosotros es máquinas simples abordamos todo lo que son palancas poleas engranajes ruedas de fricción y la pregunta disparadora para este año teniendo en cuenta que el eje el foco estaba dado en la sustentabilidad ambiente y sustentabilidad entendemos que hay una problemática universal y global del consumo de plástico de cartones de papeles de telas entonces nosotros vimos un par de videos a nivel global y también de acá de argentina y la pregunta disparadora estaba centrada en generar juegos más bien activos no tratamos de salir de la pantalla y de la digitalización sino llevarlos al tacto para alumnos de primer año es decir ellos iban a crear juegos para ellos mismos en donde puedan aplicar las máquinas simples es decir estaba como relacionado también a la educación es decir cómo podemos fomentar o explicar el uso de máquinas simples y mi proyecto modelo era los lego lego tiene una lego education pero claramente entendemos de que no todos los colegios pueden tener acceso a estas herramientas y que estaría bueno pensar que si tenemos tantos materiales podremos hacer juegos del día a día y entonces ahora siguen haciendo sus bocetos acá como lo explicas y van a hacerlo acá cuando nos explicas al final es que lo seguirán haciendo con materiales en casa entonces tal vez no utilizarán materiales tan complejos como los que encontraremos en la escuela pero si van a poder hacer un boceto tridimensional no si yo en particular digamos siempre lo pensé desde los materiales reutilizables pusimos como condición porque mi materia la dictamos en clase no invadir el área de taller pensando que la riqueza estaba en poder usar herramientas como cúter tijera un punzón y que puedan ser cortadas en aulas obviamente con todas las protecciones que podemos tener con respecto a estos elementos pero que no tengamos que salir de ese espacio entonces la verdad que dentro de todo llevarlo a esta cuarentena no es tan desafiante porque ya veníamos con un lineamiento similar claro muy bien después rápidamente avanzamos en lo que es la síntesis del proyecto es decir los estudiantes tienen que preparar una presentación que puede ser en un powerpoint muy simple una diapositiva y después la afinación del proyecto que ya en una rutina de pensamiento por ejemplo ser qué cosas tienen que seguir haciendo qué cosas pueden empezar a hacer qué cosas se reformulan bueno eso a partir de ítems que uno va definiendo lo pueden hacer tranquilamente en un Excel y como cierre la presentación del producto en el protocolo de crítica teams te permite generar como comentarios nosotros pensábamos generar como anuncios en el que ellos comparten un video obviamente que ese video puede ser de lo va a grabar un alumno un estudiante y o puede ser un meeting en vivo contemplamos las dos posibilidades todavía como todavía nos queda un rato de tiempo para llegar a esa etapa estamos pensando todavía en cuál es la más óptima o si dejamos libre y se pueden generar forms de consulta de estado de tanteo de un sondeo y ahí eso podría ser nuestra herramienta de un checklist rápido en donde ellos van los otros estudiantes los otros grupos van como dándole devolución y se puede ver como en vivo Acá estás manejando como con mucha claridad la co-evaluación también entonces ya habíamos hablado de auto-evaluación acá hay co-evaluación que va más allá del protocolo de crítica nos permite la co-evaluación y después tú vas a evaluar cosas como docentes también tú tienes claro cuáles de estos aportan a su calificación final cuáles de estos entregables exacto la idea es que salvar este protocolo de crítica que uno lo hace de forma presencial que tranquilamente con Teams nos da el espacio para replicarlo y hasta capaz hasta superarlo entonces eso sería como mi experiencia de lo que fui viviendo de lo que estoy haciendo y lo que estoy por ahora proyectando y tratando de seguir investigando que buenas prácticas hay desde la desde la herramienta de Teams y del paquete Office que bueno es lo que tenemos nosotros como nucleado y aportado por la escuela que la verdad que es muy rico o sea acá lo que me gusta mucho es como que tú ya lo tienes pensado pero estás abierto a que en este proceso que nos ha demandado esta situación de aprender o integrar otra cosa pues estás abierto a hacerlo pero ya lo tienes o sea como que si ahorita no tuvieras ni una herramienta más ya tienes tú como muy visualizado cómo vas a hacer todo el proceso creo que eso es importante para que si en alguna de esas partes no sabemos cómo manejarlo podamos pedir con antelación apoyo a otro docente a nuestros coaches yo ya lo armé en línea pero no sé cómo manejar la presentación en aula o algo así técnicamente también puede ser la duda y se podría hacer otra instancia formativa para eso creo que eso está y también como dar pie a que los estudiantes digan y si hacemos la presentación en aula sí o tal me gusta mucho eso de cómo lo planteas y ahora perdón no no adelante más que nada creo que te quito un poco la incertidumbre y te da un poco de tranquilidad de ver todo el panorama y después decir bueno estoy abierto a que si aparece algo mejor lo analizo pero tengo una visión general buenísimo y ahora vamos a compartir un par rápidamente un par de herramientas más como para dar más ideas para que tengan más recursos que se puedan imaginar ¿no? desde el lanzamiento de proyecto claramente el uso de videos documentales una visita virtual al museo audios podcast hoy están muy de moda y se pueden conseguir rápidamente invitación de un experto que se grabó previamente ¿sí? esas son formas de como introducirnos en el tema hablábamos hoy recién hace un ratito Marlene así hincapié en el nivel de boceto y prototipo ¿no? nos preguntamos ¿cuál es el que es el correcto? y la verdad que todos son correctos depende de cada materia depende de de cómo uno lo quiere encarar y también muchas veces del contenido de la materia entendemos materias de taller donde necesitan llegar a un prototipo final porque necesitan enseñar como el uso de la herramienta ya muy técnica específica pero quienes lleguen a un nivel uno desde en este caso de lo técnico es excelente porque lo que digamos lo que buscamos es que los estudiantes hagan la iteración ¿no? pasen por instancias de pensar crear mostrar y a partir del feedback volver a plantear instancias superadoras entonces y también recordar ¿no? que o sea estos son prototipos de objetos tridimensionales pero también podríamos tener bocetos y prototipos de de objetos o productos que por ejemplo de un anuncio televisivo o de un anuncio en radio o de una obra de teatro en ese caso no sería necesariamente un no se vería el prototipo final de esta forma ¿no? siempre tratamos de hacer que se trabaje en diferentes dimensiones pero si estás haciendo un anuncio de televisión por ejemplo es un poco distinto ¿no? con gráficos a lo mejor que son diseñados en línea no son personas físicas pero también siempre se pueden hacer llevarlo bidimensional a lo tridimensional y hacerlo ayuda mucho a como observar diferentes aspectos del proyecto que de otra forma se nos habrían escapado y eso es posible hacerlo con con materiales que están en casa como nos explicabas ahorita ¿no Manu? claro sí acá capaz que hicimos un ejemplo desde lo que es lo técnico más que nada capaz por bueno la escuela tiene esa impronta técnica pero sí esto es para que ustedes lo puedan comparar con cada producción desde una página web una aplicación un libro un cuento una obra de teatro como decía Marlén lo interesante también es que nos habilita o nos invita a ver o aprender nuevas herramientas desde lo digital desde cómo armar un video cómo presentarlo qué cuestiones tengo que tener en cuenta y bueno son niveles como decimos y todos son incorrectos también depende del proyecto en sí o sea por ejemplo el prototipo final a veces no va a ser del tamaño real o sea si yo estoy si mi proyecto es hacer qué sé yo una máquina para ay no sé más eficiente para limpiar vidrios de edificios de cientos de o sea de cien pisos pues entonces mi prototipo va a ser algo a escala ¿no? porque no voy a construir un prototipo de tamaño real en fin o sea creo que creo que depende de muchas cosas hasta dónde llevas el prototipo ¿no? de los objetivos de aprendizaje del tipo de proyecto de los materiales a los que tienes acceso pero siempre siempre podrás y deberás hacer un prototipo ¿no? exacto es la forma más fiel de poder comunicar cuál es la idea y cómo cómo se interactúa sobre todo el papel lo visualizas pero no no lo podés tocar no lo podés sentir no lo podés probar totalmente y a veces nos quedamos hasta nivel de una idea ¿no? y ni siquiera la híjole ni siquiera te la planteaste visualmente y eso sí es muy importante fíjate que aquí surge una pregunta de los docentes que me parece relevante comentar que es ahora que están separados los equipos ¿cómo haces un boceto o un prototipo en grupo ¿no? y una forma que se nos ocurre es que cada estudiante haga bocetos y prototipos pero entre ellos decidan cuál de esos se presenta como el final del equipo porque entre ellos de forma sincrónica pueden estar poniéndose de acuerdo de sí pero yo le puse esto aquí pero ah ok hazlo tú tú incorpora esos elementos que yo que yo puse en mi en mi prototipo en casa y presentamos el tuyo como el del equipo final ¿no? esa sería una forma que podríamos sugerir pero si se hace por dibujo técnico pues ahí sí puedes compartir el archivo y quizás todos lo pueden armar juntos ¿no? en fin hay una aplicación de dibujo técnico que se llama Onshape que estuvimos trabajando últimamente con con Mónica de México y se puede trabajar de forma colaborativa y al mismo tiempo creo que es cuestión de a veces investigar un poquito y encontrar cuál es la herramienta ¿no? Sí, así es Bien bueno seguimos un poquito así avanzamos construcción de conocimiento claramente los libros revistas que hayan en casa páginas web o motores de búsqueda online entrevistas virtuales y también hacer hincapié en esto que yo decía de la empatía con los productos que hay en casa ¿no? de cuántas cuántas cosas nos hablan nos dicen o están reflejadas en ellas y no no nos damos cuenta a veces la ayuda de un comentario de un padre o un profesor que les da pistas para que tenés un lavarropa y bueno y en lavarropa ¿qué hay? hay poleas entonces se puede investigar y se puede interactuar y ver cómo funciona y es lo rico también de esto de estar en casa ¿no? tiene su parte buena y después de ver cómo lo podemos comunicar desde no sé cómo lo recibe el docente desde la plataforma de Office desde la plataforma de Google Swipe desde Flipgrid desde Padlet hoy en día hay muchas formas de comunicar lo aprendido ¿sí? entonces yo diría que no perdamos de vista en las capacitaciones presenciales hicimos muchos ejercicios sobre qué habilidades queremos desarrollar y buscamos desarrollar en cada momento del ABP entonces a los que se les dificulta un poco más las herramientas tecnológicas etcétera lo que lo que les pedimos que no pierdan de vista son qué habilidades queremos formar en este momento del ABP para qué se creó el ABP acuérdense que es aprendizaje basado en proyectos ¿no? y entonces el foco lo pongas en eso y escojas la herramienta y puede ser una herramienta tan sencilla como un Word ¿no? o sea acá les ponemos como muchas opciones pero puede ser llevado de una forma muy compleja a nivel tecnológico o de una forma súper sencilla pero el foco está en qué habilidades queremos desarrollar en ese momento o fomentar que se desarrollen en el estudiante ¿no? y aquí pues definitivamente es el rigor de las fuentes si se hizo a través de observaciones en el en casa que se haga de forma rigurosa como se haría científicamente ¿no? etcétera entonces como que acá hay herramientas pero el foco está en las habilidades ¿no? de cada uno de los momentos y tenemos herramientas también para la revisión del producto Manu Sí acá por ejemplo rápidamente podemos encontrar desde un forums desde un Excel online donde se cargan y van interactuando pensar en cómo darle solución a cuestiones que capaz era una hoja un papel y hoy lo llevamos a la virtualidad no hay mucha ciencia creo que es cuestión de probar testear y aprender de estos errores o de mejoras continuas ¿no? Lo mismo con las presentaciones de los proyectos si es en un blog si es en la herramienta Padlet si es un un porfolio en PowerPoint o es un video grabado en su casa y y ya digamos ahí es muy muy libre y son formas de comunicarlo que ellos digamos los alumnos los estudiantes pueden identificar cuál es la que se siente más cómodo y y como el docente también quiere recibir la información si capaz que necesitas hacer un video para explicarlo o si simplemente con imágenes alcanza y creo que aquí es súper deseable permitir que cada docente y cada grupo vaya experimentando con diferentes formas ¿no? quizás en la única que nos tenemos que poner de acuerdo es en la presentación en el exhibition final en donde se subirían para que tenga el la calidad de un exhibition que es donde todos podemos ver los proyectos de los otros y pasar como si fuera una feria pero ahora es virtual ¿no? pero en esta parte de la revisión del producto y de la presentación en aula creo que está increíble que haya diferentes formas de hacerlo ¿no? y de es más que nos demos ideas entre todos ¿no? pero no tendría que ser homologado homologado dentro de un aula quizás pero claro y nada y en presentación de proyectos pues ya les dimos varias ideas una de ellas son las padlets videos portafolios de powerpoint blog de los estudiantes etcétera y llegamos al punto donde queremos preguntarles si se animan pero no solamente si se animan con el AVP sino que aquellos que quizás todavía no tenían la capacitación en AVP o que todavía les da un poco como de susto trasladarlo al aula virtual pues invitarlos a que se animen a introducir técnicas activas en sus aulas virtuales también y si si se van a animar con el AVP y recuerden que no están solos que se van a poder acompañar aquí Manu nos dio una presentación creo que súper completa de cómo hacerlo en la ETR y puede apoyarlos con cosas también muy prácticas es si pensaste en algunas problemáticas interesantes que podrían funcionar si te imaginaste cómo podría funcionar tu materia AVP online escríbelas empiézalas a desarrollar empiézatelas a imaginar ¿no? ¿qué elementos piensas que puedes usar del webinar de hoy? ¿qué elementos puedes integrar a tu aula? y finalmente recuerda ¿no? planifica y semanalmente resume en un video audio de forma sincrónica que abordarán esa semana y si habrá entregables sé concreto y claro en lo que pides la forma de entrega la fecha en que darás recuerden que los estudiantes igual que nosotros están en un ambiente completamente extraño ¿no? y nadie les está recordando entonces tú sé muy claro en tu materia siempre retroalimenta lo que pides en forma grupal o individual ten un solo lugar en donde mandes mensajes generales al grupo recordatorios a los estudiantes ¿no? o sea básicamente es como establecer tus canales de comunicación y ser consistente con esos canales para que los estudiantes no tengan que buscar por todos lados ¿no? establece los horarios en que estarás disponible recuerda crear tus acuerdos de convivencia que pueden ser a través de un Google Docs y y escríbenos escríbenos a Manu a mí a tus referentes de AVP en tu escuela escribe en los chats apóyate de los otros de los otros profesores y si tienes algo que quisieras resolver este no tiene por qué ser el último webinar ni el último recurso ¿no? si necesitas apoyo más técnico también se puede solicitar que la escuela pueda organizar algo en concreto ¿qué dices Manu? Sí yo la verdad que analizando y reflexionando un poco de toda esta experiencia lo más rico es el contacto que tenemos entre docentes sentir que este espacio es como un laboratorio ¿sí? de experimentos de experiencias donde constantemente estamos en un pro y error y que lo más importante es que de cada momento sacar una reflexión y dejar algo como un hito creo que eso es lo que hace valioso que quien se sume a este proceso vea todas las cosas buenas y los puntos débiles o dónde hay para mejorar porque también eso hace que como decía hoy la incertidumbre ¿no? de decir se va puede no se puede como el título de este webinar y cómo entonces si tenemos las herramientas tenemos el acompañamiento tenemos el espacio dado también por el colegio para para testearlo y poder fundamentar de que estamos haciendo esto porque creemos que va a favorecer que vamos a lograr una mejor un mejor involucramiento de los estudiantes eso es lo importante acá me gustaría también traer una última pregunta de docentes que creo que no fue solo de uno sino de varios que fue y si yo empecé mi materia ¿qué hago? o sea la vuelvo a poner como ABP y creo que aquí hay que hacer como mucho hincapié en manos no sé qué pienses en que seamos muy flexibles o sea puedes empezar el ABP con la siguiente unidad puede durar un poco menos tu ABP en esta ocasión por las circunstancias con las que nos encontramos puedes darte ahorita dos semanas para organizar cómo vas a empezar a plantear y como tú siempre haces mucho énfasis el que no hayas lanzado la pregunta detonante no quiere decir que no hayas empezado el ABP porque tal vez empezaste ya a calentar motores construyendo el conocimiento lanzando alguna búsqueda de información lanzando algunas preguntas que te van a llevar a plantear o a detectar dónde están los intereses de los estudiantes que tienen que ver más con la materia entonces mucha flexibilidad prueba y error si no me sale tal paso no pasa nada en lo que tenemos ahorita como y siempre lo hemos tenido así o sea nuestro foco en el ABP es cómo hacemos el aprendizaje auténtico cómo involucramos a los estudiantes y el ABP es una herramienta que utilizamos para hacerlo entonces yo llamaría a mucha flexibilidad y a y animarse a intentarlo a animarse a intentar cosas nuevas como las que presentamos hoy ¿no? Sí yo creo que que ahí en el en esto de de cómo empezarlo si si todavía no lo arrancaron está bueno tomarse un tiempo de análisis de de planificación yo sé que a veces uno siente de que cuando les armamos estos webinars o o se comenta desde la dirección hacia los docentes como que ya parece que mañana habría que implementarlo y ahí agarra el el miedo y la duda y todo eh yo les daría como un tiempo de de verse de de verse dándolo eh es muy importante que si van a reducir los tiempos es algo factible pensarlo en diez clases en doce clases eh pero ahí sí que entiendan de que bueno qué contenido puedo abordar que que no quieran seguir manteniendo la misma idea que capaz tenían hace un mes dos meses cuando lo planificaron por primera vez sino que bueno no no me va a dar el tiempo recorto un poco me quedo con este tema particular eh que creo que van que se va a explotar a partir de de este contenido eh y viéndolo todo el el macro viendo como viendo toda la historia después es es como más eh eh aliviador o tranquilizante ver como ah bueno sí más o menos después uno va customizando como como un ecualizador y va logrando lo mejor posible claro bueno y en la última diapositiva ya al final eh acuérdense que construimos juntos ¿no? eh acuérdense eh que que cada uno va poniendo eh su experiencia su sensibilidad sus intereses de eso se trata de eso se trata el ABP de eso se trata construir comunidad eh aprovechen espero que que yo supongo que sí están armando sus comunidades de aprendizaje también virtualmente aprovechenlas y y y compartan su experiencia compartan que le salió como en un ABP compartan que le salió y compartan también que no le salió eh y pónganse o sea propónganse como como avanzar en su propia filosofía eh como profesores ¿no? eh yo te agradezco mucho Manu eh compartir tu experiencia eh me encanta eh compartir este espacio eh de reflexión formativo con contigo y con todos los docentes de la ETR y esperamos haberles aportado algunas ideas prácticas eh y seguimos en contacto yo también te agradezco Barlet por la por la posibilidad de de estar acá compartiendo esta esta experiencia eh ya desde desde el armado de la planificación del del webinar empezaban también a aparecer un montón de cosas que que uno a veces se le escapa que va por otro camino y bueno son momentos de de seguir aprendiendo y y como siempre digo es un el conocimiento la pólvora no no la inventé ni 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 creo que tampoco vos lo sentís como tal eh lo único que hacemos es eh hice esto me me fue así y se los compartimos para si a alguno le sirve que que se anime ¿no? que es lo más más importante así que bueno y construimos juntos construimos juntos nos despedimos entonces bueno muchas gracias hasta luego chau chau chau